Allá estaba ella, bailando iba con otro Coqueta me miraba, burlona se reía Mientras tanto yo, de rabia me moría Era necedad, no faltaba más, para que iba a sufrir Sentí, 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 sentí Que la mujer que amaba, era solo hipocresía La quería matar, pero no podía Era necedad, no faltaba más, para que iba a sufrir Yo celoso estaba, cabanga comía Mi consuelo fue, fue verlo aquel día Porque el hombre del diablo ya era tan feo Que daba susto, para colmo de males Era más feo que yo Porque el hombre del diablo ya era tan feo Que daba susto, para colmo de males Era más feo que yo Él era más feo que yo Al verlo en la calle que susto que me dio Él era más feo que yo Pero qué cosas tiene la vida, señor Él era más feo que yo Nadie sabe para quién trabaja, te lo juro por dios Él era más feo que yo Pero con todo y lo feo, mi hermano me la quitó Él era más feo que yo Él era más feo que yo La banda comía y los celos me mataban Él era más feo que yo Yo no sé lo que le vio si los dientes le faltaban Él era más feo que yo Era cojo barrigón y la calva le brillaba Él era más feo que yo La camisa lo asfixiaba y el saco se lo tragaba Él era más feo que yo No me canso de pensar que eso era lo que le vio Él era más feo que yo Mantenerla tantos años, lo mucho que me costó Él era más feo que yo Ja, ja, feo pero con salsa Me condena a tu mujer un consejo que te doy Y siendo más feo me la quitó Cierro con llave la puerta cuando a la calle me voy Y siendo más feo me la quitó ¿Y qué será, qué será, qué será lo que le vio? Y siendo más feo me la quitó Y siendo más feo se la llevó Y siendo más feo me la quitó Y siendo más feo me la quitó Y estaría cuidó me la quitó Y siendo más feo me la quitó Y siendo más feo me la quitó